Hola que tal soy David Ochoa y ahora les quiero enseñar el Music Gateway de BlackBerry este aparato que ven ustedes aquí es un gadget muy pequeño que sirve para que ustedes puedan compartir la música de su teléfono o de cualquier dispositivo que tenga bluetooth hacia un aparato de sonido sus bocinas etcétera esto es muy sencillo funciona con bluetooth y bueno primero les quiero enseñar esto que es muy pequeñito que no trae más que en la parte de atrás dos entradas la entrada usb que es en realidad la que le da energía y la salida de audio es un conector de 3.5 milímetros estándar y esta parte de arriba que se puede presionar para que se pueda emparejar el dispositivo bluetooth además de eso esto tiene tecnología NFC no sé si ya vieron el vídeo donde los platico en lugar de tener que emparejar vía bluetooth basta con que toquen el teléfono en esta área y se empareja solito vamos a hacerlo en este momento pero antes pues esta es la caja que tiene además de el music gateway en si el gadget tiene sus manuales tienen ustedes manuales en inglés en español y francés y garantía aquí está la caja que va adentro tiene un par de cables este es el cable que vamos a usar el día de hoy que es un cable simple de audio de 3.5 milímetros de mini plug a mini plug pero si ustedes tienen un lo quieren conectar un aparato de sonido que tenga entradas rca que son estas también incluye el cable este va al aparato al music gateway de blackberry y este va a su aparato de sonido de alta fibra este viene incluido en el en la caja también incluido en la caja el cable de energía que es un cable usb con su adaptador para corriente y ya eso es todo vamos a dejar afuera el cable de 3.5 esto viene así adentro de esta caja pero bueno vamos a hacerlo ahora la prueba este es el aparato que requiere energía entonces les voy a enseñar que para fines prácticos en el lugar de traer aquí un aparato de sonido que ni se va a ver y que además sonaría demasiado vamos a usar una bocina esta es una bocina pequeña que tiene su entrada de 3.5 esta la vamos a conectar a la salida trasera y ahí ya está listo para sonar que hace falta la música la música la vamos a tomar de un teléfono un teléfono blackberry este es el bolt de 1900 que ya tiene música y que también tiene y aquí no se nota mucho nfc este icono que no se ve mucho es de una n indicándonos que tiene la tecnología nfc y vamos a enseñar cómo en lugar de hacer el emparejamiento de bluetooth el nfc se encarga de hacerlo antes vamos a ponerle la energía de energía como les dije viene de un cable usb que conectamos a la parte de atrás mini usb y ya está listo ahí está el botón de encendido y está parpadeando entre azul y rojo porque está esperando emparejarse con otro dispositivo bluetooth su teléfono su tableta etcétera incluso su computadora si ustedes lo que no quieren es mover su dispositivo con música cerca del estéreo cerca de donde tienen normalmente las bocinas pues entonces colocan esto lo dejan ahí conectado al estéreo y al momento de emparejarlo desde el teléfono desde el dispositivo transmite la música que va a sonar en su aparato de sonido bueno entonces ya estamos listo ya está encendida la bocina ya está encendido el music gateway ya están conectados están nada más esperando en el emparejamiento y vamos a tocarlo lo identificó y ahí dice esperando al blackberry music gateway y ahí está listo y ahí nos mostró que estaba listo en este momento está emparejado y nos vamos a multimedia a reproducir la música vamos a poner algo de blur la música está saliendo de la bocina y lo estoy controlando desde el teléfono el teléfono ahora puede ser nuestro control remoto mientras tengamos el rango de alcance del bluetooth hacia el music gateway volumen pausa etcétera esto lo hizo automáticamente con el nfc que les platiqué no tuvieron que abrir el bluetooth el nfc se encarga de eso si ustedes no tienen un aparato con bluetooth lo pueden hacer manualmente se van a la configuración se van a la configuración ahí buscan bluetooth lo activan lo emparejan etcétera si les pido un password ahí el manual está es 0000 y ahorita voy a desactivarlo ya está desconectado y otra vez está el music gateway en modo de espera ahora les voy a enseñar que esto funciona no solamente con aparatos blackberry ustedes pueden usarlo con cualquier dispositivo que tenga bluetooth y resulta que tengo aquí mi galaxy nexus que también tiene nfc entonces lo que voy a hacer es emparejarlo para que ustedes vean que no nada más funciona con el music con el blackberry ok lo tocamos está conectando no estaba encendido el bluetooth ahora ya está encendido y lo que vamos a hacer ahora es reproducir música de este de este teléfono le bajamos el volumen o se lo subimos y está sonando en la bocina que puede ser su estéreo o algunas otras bocinas entonces vuelve mi control remoto este teléfono así de simple cuando está conectado está en azul cuando no está conectado está en rojo y cuando está esperando conexión parpadea entonces vamos a quitarle el n el perdón el bluetooth y entonces ya está desconectado y ya está disponible para que ustedes conecten otro aparato en el music gateway de blackberry es así de sencillo este ya está disponible en méxico lo podemos desconectar a cualquier sistema de sonido de alta fidelidad algunas bocinas en este caso es una bocina simple pues este fue la reseña del music gateway de blackberry yo soy David Ochoa gracias y bait